Reunidos desde el domingo en Doha, el Consejo Nacional de Siria, principal coalición de la oposición, continúa reestructurando su dirección. De momento ya han incorporado 200 miembros, sumando un total de 420, e integrado 13 corrientes políticas, principalmente sirias. Con esta reestructuración pretenden recuperar la credibilidad, después de que la semana pasada a Estados Unidos les retirase su reconocimiento, exigiendo mayor apertura. El gobierno interino no puede formarse en el exilio, asegura su presidente. Tiene que hacerlo en el seno del país, porque para sobrevivir necesita al pueblo. Debe formarse en el terreno y necesita ayuda para protegerse de los ataques aéreos de Al-Assad. La llamada iniciativa nacional siria, liderada por Riad al-Seif, símbolo de la primavera árabe en Damasco, pretende unificar una serie de objetivos para conseguir el derrocamiento del régimen. Las diferencias continúan, definir procedimientos, el apoyo de la comunidad internacional y otros asuntos se discutirán el jueves, en un encuentro que se supone aunará la posición y otros partidos árabes e internacionales.